Celerino, la media vuelta de Celerino. Se nos quedó Wander, se nos quedó en el vestuario Wander. No salió a jugar este segundo tiempo. Coincidimos. Medel, golazo, qué golazo. Golazo de Medel en 44 con 30 del segundo tiempo del partido. Lo decíamos, se había visto muy poco Wander en este segundo tiempo. Un hombre con una exquisita pegada de zurda. Este va a estar dentro de los golazos del año. Medel, Medel y el descuento Wanderino. Pedazo de gol de Marco. Un golazo. ¿Dónde la puso a Medel? Un golazo realmente, Claudio. Qué bien le pegó, pero qué bien le pegó al ángulo.